donde van a construir casa y donde yo veo que sacan de la prostitución mujeres mujeres de la prostitución, del alcohol, de la droga, de la brujería empiezan a sacar ustedes, yo les da autoridad, legalidad sobre eso y yo bendito Dios, aleluya, pongo boca de trompeta sobre ustedes y ustedes serán un vino nuevo, un vino fresco, un vino bendito Dios, aleluya que va a arrasar, yo les doy miedo a correr en todo este territorio y hay una antorcha que va detrás de ustedes y mientras ustedes corren hay una comunidad que comienza a ver la luz que irradia de esa antorcha y la comunidad comienza a correr detrás de ustedes y mientras más corre más gente sale, y mientras más corre más gente sale y oigo la voz del espíritu que me dice, la antorcha es el fuego es la señal de mi espíritu que le va a indicar que yo lo trague hacer una obra de salvación, la obra prosperará, la obra avanzará si hay una tierra árida pero hay una semilla que le persigue lo financiero lo pongo yo dice el Señor lo financiero lo pongo yo por cuanto creyeron a lo que yo dije por cuanto creyeron a lo que yo le hablé, por cuanto creyeron a la visión que puse aleluya yo lo financiero lo pongo yo soy el dueño de los recursos yo soy el dueño de la plata, soy el dueño del oro yo soy el dueño de la manifestación de todos los físicos y yo pondré gente, yo pondré dinero, yo pondré aleluya sobre sus manos finanzas y riquezas para la expansión de mi reino porque viene un tiempo en que aquí más reconocerá que hay profetas que hay profetas, que hay profetas, que hay profetas, que hay profetas, que hay profetas y donde otros no pudieron crecer o de cosechar Dios le da la autoridad de cosechar viene un tiempo de cosecha muy fuerte y Dios va a levantar una generación de vino nuevo Dios va a levantar una generación de vino nuevo la niñez de este lugar será sacudida por la gloria es que veo, veo que nos van a meter en retiros, en achuro y serán bautizados, serán llenados las niñez con el Espíritu Santo será una señal para que vengan los adultos será una señal para que los grandes lleguen y vean que hay una manifestación del poder de Dios sobre este territorio es que hoy, 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 hoy hoy dice el Señor he puesto una demanda entre el cielo y la tierra y he puesto una señal entre ustedes y yo y la señal será el fuego 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 gloria